Llevamos ya tres semanas viviendo en nuestra caravana que nos ayudaron a construir y llegó el momento de hacerles el tour oficial. Vengan, acompáñame. Terminamos comprándole otro techito, ¿ya vieron? Para tener pues un espacio de sombra ahí. Entonces en total tenemos dos techos. Por acá tenemos las plantas de Don Warren porque ahorita está en su etapa de plantar. Y también como de artista, ¿no? Que plantó acá en el excusado. Esos creo que son flores. Acá tenemos un girasol. Estas de aquí son sus bebés. Estos son tomatitos chiquitos que ya los va, de hecho los tienen que replantar ya pronto porque ya crecieron un buen y miren, ya les están saliendo florecitas. Eso quiere decir que ya mero salen los tomatitos. Y por acá tenemos menta, mentaditas de madre. Y esto no van a creer lo que era. Esto era un cilantro. O sea, cilantro normal, cilantro como de así. Y de pronto pues como que decidió cambiar de género. Se hizo diferente y le salieron flores. Natasha, ¿qué tontería estás diciendo? Miren, acá tenemos otro cilantro. ¿Ya vieron? No sé, es un cilantro pues normal. Y este así estaba. Y de pronto estas flaquitas como que empezaron a sustituir al cilantro normal. Y le empezaron a salir flores. Y pues Warren está súper confundido. O sea, no que tenga algo en contra de las flores, pero pues sí dice... What the fuck? Y pues bueno. Abrimos. Ahí les voy a prender la luz. Porque está muy oscuro. No, es esta la luz. Sigo sin acordar no cuál es la luz. Pues bueno. Ya así quedó. La caravana. Bien hermosa. Tenemos aire acondicionado. Y ya lo probamos. Sí sirve. No hace mucho ruido como creíamos. Y pues nada. Estamos muy agradecidos del aire acondicionado. Porque empezó primavera hace un par de semanas aquí en Australia. Y en esta parte del país no se pueden imaginar el calorón que hace. No sé cómo va a ser aquí en verano. Todavía no me ha tocado verano en esta parte de Australia. Pero sí me imagino que sí vamos a estar como a 3 mil millones de grados. ¿Se acuerdan que estos sillones no estaban cubiertos? Era como una tela medio gacha. Estos ustedes vieron cuando los forramos. Pero estos, estos de aquí, miren cómo lo hicimos. ¿Ya vieron? Es un forro. Es un forro. Está súper chida esta cosa. Y es antiagua. O sea, ¿cómo que antiagua? ¿Cómo se dice? Ustedes entienden. No le pasa nada con el agua pues. Y los puedes, los puedes lavar. Hay de todos los tamaños. Compramos para, para, pues para todos los diferentes tamaños de cojines que hay aquí. Y sirven de maravilla. Los compramos en Temu. No recuerdo cuánto nos costaron, pero no salieron caros. Yo les había contado que esta caravana es como una especie de museo. Porque aquí están todas las cosas que hemos ido recolectando durante nuestros viajes. Nuestras cosas no son cosas materiales grandes. No son así objetos gigantes. Más bien son tal vez pequeñas cositas que nos han ido dando algunas personas o cosas que hemos ido comprando o que se han atravesado en nuestro camino durante estos últimos viajes. Que, pues, tienen un valor sentimental, ¿no? Y todas ahora viven aquí. Me daba mucha tristeza que viven en una maleta o en una caja y todo oscura. O sea, Toy Story, acuérdense. Este de aquí es un San Pedro cactus. Me encantó porque, pues, obviamente es arte de México. A pesar de que no es de México, esta se la compré a un artista que hace un festival aquí en Australia. Él lo hizo. Es una copia digital. No crean que es el original. Este es un pequeño recuerdito de Byron Bay. Pero estos de aquí son de Querétaro. Y estos caballitos son de San Cristóbal de las Casas. Están hechas a mano. Y estas plantas, pues, son de mentis. Y este, que ya se me está cayendo el pobre, es el póster de un festival que se llama Aquarius. Pero es el aniversario número 50 de este festival. Este festival es muy importante porque hace 50 años llegaron varios hippies a esta zona de Australia que se llama Nimbin. Porque querían hacer un festival. Un festival que incluyera a los aborígenes australianos. Primero les pidieron permiso para usar su tierra. Los invitaron a formar parte del festival. Y fue la primera ocasión registrada en el país donde ahora sí que los tomaron en cuenta, donde los invitaron. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el aniversario número 50. Y fue súper bonito. Vimos a, pues, muchas personas que estuvieron ahí en el festival cuando eran jóvenes. Nos contaron cuando se fueron así pidiendo dedo desde ciudades súper lejos de Australia para ir al festival. Y este póster me lo regaló el organizador original del festival de hace 50 años. O sea, es un señor, pues, es un señor grande. Graham creo que tiene 70 años, un poco más. Y él lleva más de 25 años viviendo en su van. Este Pokémon y Kero, y creo que también Pen Pen. Me los gané en las maquinitas de Japón. Este es un póster del festival del cannabis en Nimbin. ¿Se acuerdan? También les hice videos de ese festival. Y este póster me lo regaló la artista que hizo esta ilustración. O sea, la artista original. Ahí les dejo su cuenta para que la revisen. Es un increíble artista. Y me encanta lo que dice. Recuerden, es un festival para la concientización y educación sobre el uso del cannabis. Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia puede ser divertida. Por acá tenemos más del artista que hizo el San Pedro Cactus, que es la persona que hace el festival. Y no sé por qué me gustó mucho este. Como que el señor ahí que tiene su nepe y está como todo contando, cantando. El problema es que a veces cuando estoy haciendo videollamadas, miren, se asoma un nepe por ahí. Entonces tengo que tener un poco de cuidado. O sea, no que se me vayan a espantar las personas, pero pues no quiero que me vinculen con eso. Si no sé, no sé. Este me lo regaló un estudiante de Japón. Y tiene estas como, no sé cómo se llaman, como cositas de madera de metal. Como, ay, ¿por qué mi vocabulario es tan sonso a veces? Pero miren, lo puedes hacer con posters, con lo que tú quieras. ¿Ya vieron? Entonces ahí nada más atoras y talán, se pega. Por acá tenemos nuestras mascotas que compramos en San Cristóbal de las Casas, cuando vivíamos en San Cristóbal de las Casas. Y este es un no face, un sin cara, de, ¿se acuerdan? ¿Han visto? El viaje de Chihiro. Por acá tenemos Kodama. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Pongan en los comentarios y saben de dónde es. Esta de aquí se la compré a un artista en San Pancho, en Nayarit. Y me encanta porque no es la típica ilustración de una vulva toda perfecta. O sea, me encanta que sea una vulva, pues, normal, ¿no? La vi y dije, sí, güey, así se ven las vulvas. O sea, porque siempre las ponen como con una línea toda perfecta, que obviamente también así se ven las vulvas. O sea, las vulvas se ven de muchas maneras. Pero cuando no sabes eso, te crea mucha inseguridad sobre tu cuerpo, ¿no? De, ay, como que se me ve como que de sándwich así raro. Pero, pues, te das cuenta que, pues, así son las vulvas, ¿no? Todas las vulvas son diferentes. Y eso me... Pues, por eso me gustó esa ilustración. Por acá tenemos a unos zapatistas. Igual de San Cristóbal de las Casas. Un burrito. Igual de San Cristóbal de las Casas. Este de aquí. Memorias e historias sobre las personas que participaron. En movimientos hippies aquí en Australia. Pero dejen... Está mal tal vez decir movimientos hippies. O sea, movimientos que ayudan a nuestro planeta. Son historias de personas radicales. De personas que han luchado por... Sobre un mundo más igualitario. Un lugar donde las mujeres, pues, podamos vestirnos como nosotras queramos. Donde los hombres tengan derecho a expresar sus sentimientos. Cuando yo vivía en Japón, mis papás me fueron a visitar. Y me lo regaló mi mamá. Mis papás saben, especialmente mi mamá, sabe que me encanta Final Fantasy. Y... Eso se me hizo muy curioso. Es un detective de Japón. Es una caricatura para niños que se llama el detective culo. Si miran, si miran, es un... Es unas pompis. ¿Ya vieron? Es unas pompis. Y este detective cuando resuelve crímenes, les echa pedos en la cara a los enemigos. Güey, solo en Japón. Miren, come curry. Y está picante. Y le lloran los ojos. Y, pues, se pedorrea. Y todos, pues, todos corren peligro. Aquí está. ¿Ya vieron? Se echa un pedo. Y así destruye a sus enemigos. Claro, les digo, no sé bien qué está pasando. Solo sé que hay como una boda. No podemos ver a la novia. Luego, como que la rana, no sé qué. Ahí trae ahí un destapacaños. Pero se la roban. ¿Ya vieron? Tiene aparte como una cosita de popó. ¿Quién será esta persona? ¿Será el enemigo? Y ya se la lleva en su globo de popó. Y acá está el enemigo. ¿Quién sabe qué diciéndole? Y a la hora que va a ver a la novia. La novia es realmente el detective. Cara de culo. Los japoneses tienen un humor bastante, pues, no sé cómo decirlo. Único, gracioso, infantil. Pero esos son cómics para niños. Una equitna que me regaló Warren el 14 de febrero cuando vivíamos en Tasmania. Y este de aquí es un peluche muy especial para mí. Es un Pokémon. Se llama Lucario. Cuando la primera vez que yo me fui a Japón, que me fui, bueno, tres meses, un mes fui a sacar un certificado para dar clases de inglés. El certificado se llama Teso. Y durante ese entrenamiento que duró un mes, teníamos que encontrar a una persona a la que le pudiéramos dar clases para practicar lo aprendido. En redes sociales, yo había conocido, en un grupo, creo que es mexicanos en Japón o turistas en Japón, no me acuerdo, yo conocí a un chico que vivía ahí. Era súper chido. Así neta, es una persona que le guardo mucho cariño porque, pues, él creyó en mí, la verdad. Él aceptó, pues, ser como mi alumno de prueba. Él fue a una puerta muy importante para mí para entender la cultura japonesa, ¿no? Un día fuimos al centro Pokémon, yo le dije que me encanta Pokémon, y me regaló este Lucario. Lucario es mi Pokémon favorito. Y no sé, le guardo mucho cariño. Está medio sucio porque me ha acompañado por varios viajes, pero sí, amo mi Lucario. Y esta de aquí es una muñequita Lele que compré en Querétaro. Cuando Warren fue a Querétaro la primera vez, era Día de Muertos, y creo que es una muñequita Lele muy especial porque yo le decía a Warren lo bonito que es Querétaro y cómo se pintan las calles cuando cerca la fecha de Día de Muertos. Y, pues, tuve la oportunidad, ¿no? De enseñarle, mire, es una muñequita Lele versión Día de Muertos. O sea, no sé, como que me causó mucha emoción. Y estaba ese momento, yo me acuerdo como que estaba muy orgullosa de, pues, de México, ¿no? De lo chingón que es México, de mostrarle a una persona extranjera, pues, tu país. No, no sé cómo, me sentí muy orgullosa ese día, la verdad. Y es un bonito recuerdo de ese día. Pero, bueno, muchas gracias por haber sido parte de este proyecto de Enchúlame la Caravana. Espero les haya gustado cómo quedó. Me gustaría saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó de lo que vieron el día de hoy. Y muchas gracias nuevamente por venir a visitarme. Nos vemos en los siguientes videos. Adiós.